En el siguiente vídeo os enseñaré cómo hacer decorados para poder jugar con vuestros personajes o hacer teatros que luego podéis grabar en vídeo y podéis hacer historias. Es una continuación del vídeo de los peques, así que si queréis podéis verlo y podéis hacerlo a vuestra manera porque lo podéis adaptar. Quizá hay algunas partes que tenéis que pasar porque las explico muy despacio para los peques, pero quedaros con las ideas que os sirven también a vosotros. Si tenemos alguna cartulina de tamaño de folio o la podemos conseguir en la papelería, la cartulina es más gordita que un folio normal, nos puede servir para hacer un decorado chulo. Por ejemplo, vamos a hacer un castillo, ¿qué os parece? Vale, hacemos lo mismo, ¿vale? Lo doblamos a la mitad como antes. Ponemos la puntita, otra puntita aquí y apretamos así. Ya os digo, da igual si no queda muy exacto, no hay que rayarse con la exactitud. La exactitud, cuando lo hayamos hecho mil veces, sí, mientras tanto, a disfrutar. ¿Vale? Pues tenéis que doblarlo de tal manera que se quede de pie, ¿veis? Vale, cogemos la parte de arriba, esta por ejemplo, y hacemos unos cortes así, mirad. Uno, dos, yo pensé, cuatro, tres, ¿cuántos llevo? ¡Ay, no me acuerdo! Da igual. Vale, entonces empezamos a doblar, uno sí, uno no. Mirad, este sí. Aunque queden así, reguleros, no pasa nada. Queda más guay cuando quedan las cosas así, irregulares. Es más interesante. ¿Vale? Ya tendríamos la parte de arriba del castillo. Vale, vamos a hacer aquí una puerta. Igual me he pasado pequeña, voy a hacerla más grande. Si la pongo aquí, igual para esto nos ayuda a algún mayor, ¿a que sí? Que seguro que hay alguno motivado. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer para hacer esta puerta, es muy sencillo, es doblarla. La doblamos. Y hacemos así. Y ya podemos ir por dentro. Tendríamos una puerta que se sube y que debajo. Si veis que la cartulina va cediendo, que a veces pasa, pues aquí la clave es añadirle un refuerzo. ¿Cómo añadimos un refuerzo? Pues, como siempre, con una L. Podemos coger una L de cualquier cartón reciclado, algo un poquito más resistente, ¿vale? Por ejemplo, esto de unas infusiones. Pues recorto un cachito. Hacemos una L y la ponemos con el celo, como siempre. Que sigues cayéndose, pues ponemos un refuerzo más largo. Vamos a ver si con esto es suficiente. Pues así se queda. Mirad, y ahora este. Pegamos aquí. Y ya parece que se sujeta. Suficiente. Aún así voy a ponerle este a este otro lado. Vale, entonces recortamos un rectángulo. Cogemos un poquito de celo. Si no tenéis celo de este, lo podéis hacer con pegamento de barra. Pero tendréis que esperar un poquito a que se seque, ¿vale? A ver si así es suficiente. Pues sí. Uy, sí, sí, muy bien. Vale, ya tendríamos nuestro castillo para poder jugar. Peri, 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 peri. Wow, wow. Genial. Y bueno, con esta técnica podemos hacer una casa, podemos hacer un hotel, podemos hacer lo que queramos. La imaginación no tiene límites. Luego, claro, podemos dibujar cosas aquí Podemos poner Posits, mirad Si doblo en L Un posit Y lo pongo aquí ¡Guau! De repente tiene Un balconcito Podemos dibujar Aquí un balcón Con unas plantas, por ejemplo Con papeles sencillos Podemos hacer cosas muy chulas Y podríamos hacer Ampliar el castillo por aquí O hacer aquí dentro Pues no sé Una alfombra, por ejemplo Una alfombra aquí Luego podríamos, por supuesto Pintarlo Alfombra chula Trucos para pintar Mirad Con una pintura Si pintamos así En vertical ¿Vale? O sea, de pie Podemos hacer líneas muy finitas ¿Veis? Muy definiditas Muy finitas ¿Vale? Pero Si ponemos el dedito así Y pintamos Apoyando esta parte En lugar de solo la punta Esta parte ¿Vale? Hacemos así Y rellenamos Superficies mucho más grandes Mucho más rápido Ya lo sé Que vosotros ya conocéis Esta manera Que aún es más rápida Que sí Con toda la parte de guilacera Bueno, pues Hay diferentes maneras De usar las pinturas A mí me gusta así Porque así Tengo más control Y podemos mezclar Los colores ¿Vale? Lo que más mola Con las pinturas Es mezclarlas ¿Vale? Por ejemplo Si yo tengo aquí Un azul clarito O cian Azul clarito O cian Si pinto encima Con amarillo Me sale verde Y mola Mola porque es un verde Especial ¿No? Es un verde Como con más color hinche Y además Yo puedo cambiarlo un poco A una parte Puede ser más azul turquesa Otra parte puede ser Más amarinch Amarillo Luego si aprieto suavecito El amarillo Se va diluyendo Se va diluyendo en el azul Por ejemplo Si cojo el rosa Y empiezo por aquí Lejos del amarillo Por si no Se va a hacer un poco Batiburrillo Solo mezclándolo con el azul Es que consigo un azul Es que consigo un violeta chulo Y ajo que desaparezca suave 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 Probar Probar a mezclar a ver qué pasa Si los mezcláis todos Sale como un marrón Pero se ve bonito Vamos a hacer que la estrella brille un poco Así parece que brilla Y así podríamos hacer todo el castillo Que si muebles Por ejemplo Podemos hacer una mesa Cojo una cartulina Un rectángulo muy largo Un rectángulo Lo doblo un poquito así Lo doblo un poquito allá Y tenemos una mesa ¿La queremos hacer de madera? Muy fácil Vamos a hacer unas barras Así Ya veréis que fácil Cogemos el marrón Y hacemos así Las vetas de la madera Líneas muy definiditas Para dibujar esas líneas Y luego muy suavecito Para rellenarlo Y tenemos una mesa de madera A veces por qué vaya Y así lo que queráis Vamos chicos A la mesa todos Tenemos que debatir Un asunto urgente Vale Igual a alguien os sale así el personaje Igual hay a quien le sale así No pasa nada Una técnica más sencilla Para lo de los personajes Es directamente dibujarlos en cartulina Y luego doblarlos ¿Vale? Pero acordaros de dejar un poquito de hueco Para no cortarlos a la mitad ¿Vale? Y así podemos jugar con nuestros dibujos Y llevarlos al castillo Y hacer teatros Y hacer historias La imaginación no tiene límites ¡Gracias! 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 ¡Gracias!